¿Cuál es el objetivo de la vida de Susana y la vida de Susana? Para mí Susana es un gran amigo, es mi gran amigo, digamos, porque es aquel con el que encuentro la parte más honda de mi persona y el que me acompaña en la profundidad más grande de mi persona.